El motor de la One Zoom a día de hoy Es el celular más completo que tiene Motorola para brindarnos A lo largo de este video te voy a explicar el porqué Antes quiero agradecer a Motorola Argentina por cederme este producto También el viernes 4 de octubre en Instagram estaré con un en vivo Para ver el ganador del Motorola G7 Power Si estás a tiempo podés participar Y si no tuviste la suerte de poder participar Te dejo mis redes sociales para que me sigas Porque pronto haré otro sorteo internacional Te recuerdo que si sos nuevo podés suscribirte, activar la campanita Y ahora si comencemos con este video En la parte delantera notaremos una buena optimización de espacios Ya que tiene el 85% de ratio de pantalla También incluye un sensor de huellas bajo la pantalla Que ya veremos su funcionamiento Y por último en su parte superior un notch tipo gota En su parte trasera por primera vez Motorola nos impresiona con una configuración de 4 cámaras Wide, ultra wide, telefoto y sensor de profundidad Que ya lo veremos en unos instantes más detallado También incluye el isotipo de la marca con un pequeño detalle Tiene un led blanco configurable para notificaciones En su parte trasera está fabricado en cristal en los laterales de aluminio Y quiero recalcar un tratamiento especial anti huellas Y acabado mate que tiene en su parte posterior Ya que no solo es agradable al tacto sino también a la vista En fin, han cuidado cada detalle de construcción Ya que en mano transmite robustez y una sensación muy premium Por cierto, incluye un jack de 3,5 milímetros en el lateral inferior Bien ahí En la parte superior tiene el parlante altavoz Algo que me pareció poco habitual Y también tiene protección contra salpicaduras pero no se puede sumergir Tuvo un pequeño inconveniente con este diseño de cámaras Que como es todo cristal en la parte trasera Y no diferenciamos donde están los sensores de cámara con el isotipo de Motorola Generalmente mancho las últimas dos cámaras que están alojadas en la segunda fila Si bien no es muy agradable Lo único que hago es Listo, ya está, saco la foto y no hay ningún drama Tiene una pantalla de 6,4 pulgadas con resolución Full HD Plus Y por primera vez en esta línea se olvidan de los paneles IPS Utilizan la tecnología OLED Sin duda, este panel está a la altura de su competencia Ya que tiene una excelente calidad Buena interpretación de colores Brillo máximo suficiente para exteriores Pero tengo un par de tirones de oreja El balance de blancos está más orientado hacia la calidez Y no se puede configurar desde ajustes El brillo mínimo molesta un poquito en plena oscuridad Aunque parezca raro No existe el rango entre el 0 a 10% de brillo Frenemos acá ¿Qué significa que la sensibilidad de brillo de 0 a 10% no existe? Bueno, vamos a bajar la barra de estado Que por cierto en este momento está al 75% Vamos a llevarlo por acá Y pueden ver que está al 15% Pero luego, si sigo bajando Por ejemplo, hasta este punto Ya es 0% ¿Qué pasa? Yo tengo toda esta sensibilidad Desde este punto Hasta acá Que recién ahí se empezó a mover el brillo Hasta acá Sigue siendo 0% Pero una vez que pasamos al punto Donde vemos una diferencia de brillo A ver si me deja Recién acá Cambió brillo Pueden ver que está al 11% No existe de 0 a 10% Y por último No tiene modo oscuro Si podemos forzar desde opciones de programador Un modo nocturno Pero que en realidad fuerza widgets Y no mucho más Todo lo vamos a seguir viendo con ese modo claro Sería genial que en una actualización Puedan meterlo porque es súper útil Además se puede ahorrar un montón de autonomía Gracias al panel que incorpora La calidad de audio está muy bien No distorsiona para nada Cuando se lo lleva al máximo volumen Si noté que la ecualización No es del todo correcta Abundan las frecuencias bajas Pero falta presencia de frecuencias medias y altas Ojo, esto solo con el parlante altavoz No con los auriculares O algún dispositivo que conectemos Sin embargo esto se puede solucionar Con alguna aplicación que te ayude a ecualizar el sonido Tiene Android 9 Pie Y vale aclarar que no tiene Android One Lo repito No tiene Android One Aunque tendremos una experiencia bastante stock Ya que Motorola no suele añadir muchas aplicaciones O funciones a su capa Tiene un Snapdragon 675 Y solo podemos optar por una versión 4 GB de RAM Y 128 GB de almacenamiento interno Que si son ampliables mediante micro SD El performance es excelente en el día a día No hay cierres inesperados de aplicaciones Es totalmente fluido el sistema No hay tirones Y las animaciones están bien cuidadas Recuerden que tenemos las funciones básicas de Motorola Como estas que son muy muy características Y también alguna función más avanzada Desde la aplicación Moto Como dije en análisis anteriores Empecé a editar videos para redes sociales Desde los celulares con Premiere Rush Un programa que no pueden correr todos los equipos Gracias al chipset que tiene El Snapdragon 675 Lo puedo correr sin problemas Se puede editar de forma totalmente fluida Aunque al renderizar Obviamente no puedo hacer otra tarea Porque se renderiza mal el video Y porque se traba mucho Esto pasa en todos los celulares Incluyendo la gama alta Con el 855 855 Plus Porque lleva el CPU al 100% Es decir que exprime totalmente el celular Realicé un test muy bueno A mi criterio El mejor Para obtener una puntuación objetiva Del rendimiento del celular Lo hice con PCMark Donde analiza cómo se comporta Con edición de fotos Videos en 4K Manipulación de datos Etcétera Increíblemente Superó a varios de su competencia Obteniendo 7500 puntos en total Mucho test Pero ¿Cómo se comporta con juegos? El Real Racing 3 Con gráficos al máximo Se mantiene en 60 FPS Dándonos una experiencia espectacular Y hace poco fue lanzado El Call of Duty Mobile Funciona muy bien en este equipo Aunque no se mantiene a 60 FPS Cuando activamos el Anti-Eliasing Y calidad máxima Para no tener bajones de FPS Recomiendo bajar la calidad a alta Y ya está Incluso podemos tener el Anti-Eliasing activado Y se va a mantener a 60 FPS Además del buen funcionamiento de juegos Lo copado Es que mantiene las temperaturas De una forma correcta Si, va a calentar Pero nada para preocuparse Es lo normal al usarlo Luego de un tiempo prolongado Por primera vez Motorola nos presenta un celular Con 4 cámaras De las cuales 3 vamos a poder manipularlas El Ultra Wide Es de 16 megapíxeles El Telephoto Que en resumidas cuentas Es un Zoom por 3 Es de 8 megapíxeles Que cuenta con estabilización óptica El sensor principal Es de 48 megapíxeles También con estabilización óptica Y por último Un sensor de 5 megapíxeles De profundidad En la parte delantera Tiene un sensor de 25 megapíxeles Con apertura focal 2.0 Las fotos están muy bien Buena interpretación de colores La nitidez es correcta Al igual que el enfoque Aunque si noté Que el enfoque del Telephoto Se comporta extraño Ya que desenfoca constantemente Un objeto cercano Solo tenemos un par de segundos Para sacar la foto De todas formas Al encuadrar algo lejano No sucede esto Solo con objetos cercanos Aprecié que falta mejorar El rango dinámico Ya que es muy reducido Y en un sitio Con muchas sombras Van a notar Un exceso de contraste Algo positivo Que me comentaron Desde Motorola Es que la aplicación De cámara Se actualiza Desde el Play Store No hace falta Una actualización Completa Del software Del celular Gracias a la inteligencia artificial Nos brinda opciones Dependiendo Que objeto Le saquemos una foto Por ejemplo A comida A un amanecer A atardecer O incluso nos recomienda Colocar el modo noche Cuando detecta Que hay poca luz Los resultados Del Ultra Wide Y Telefoto Me gustaron Aunque si les quitamos Un poco de luz Ya hay una caída Excesiva De nitidez En cuanto al modo retrato Está bien Aunque suele Sobre exponer Bastante el fondo Pero quédense tranquilos Porque si instalamos La Gcam Cambia considerablemente El rango dinámico Como la nitidez De las imágenes También notaremos Que el efecto Blur Está mejor Trabajado Con la Gcam También cuenta Con este zoom Para encuadrar Muy característico Que vemos En los píxeles Es decir Que si les encanta Sacar fotos Con modo retrato Les recomiendo Que instalen La Gcam En este Motorola One Zoom Ya vimos Hace un tiempo Que incluyeron El modo Night Vision Este se encarga De aumentar La nitidez Realzar colores Y corregir El balance De blancos Tiene buenos resultados En la noche Aunque si lo llevamos A un caso extremo Como este Mejora Pero carece De nitidez Sin embargo Por el momento Es uno de los mejores Modo noche En un gama media Si solo me estoy Refiriendo a la gama No al precio En mi opinión Este celular Tiene la mejor Cámara delantera De la marca Interpreta correctamente Los colores Al igual que el balance De blancos Si sacamos El retoque de belleza Que lo odio En todos los celulares Obtiene muchas Texturas de la piel Y el rango dinámico En la mayoría De ocasiones Se comportó bien Siempre dando Prioridad Al rostro Graba máximo En 4K a 30 frames Y 1080p a 60 Tengan en cuenta Que en estas resoluciones Solo se puede usar El sensor principal Y los demás sensores Ultra wide Y telephoto Se van a poder utilizar En 1080p a 30 fps Como dije antes Tiene estabilización óptica En el sensor principal Y el telephoto Y la estabilización Funciona de forma Adecuada En los dos sensores En lo que respecta En lo que respecta Calidad En Full HD No me dejó Un buen sabor De boca Y recomiendo Grabar en 4K Porque mejora Bastante Aunque utiliza Estabilización Electrónica Un punto negativo Para el telefoto En grabación Es que no graba En 30 fps Es más No llega Graba máximo A 26 fps En resolución Full HD Y por último Recomiendo No grabar Con el sensor Ultra wide Porque la calidad No es muy buena Si los puede sacar De un apuro Pero como digo La calidad No es buena En conectividades Es muy completo Tiene Wi-Fi dual band Bluetooth 5.0 NFC Radio FM Protección contra salpicaduras Y el 4G Funciona básicamente En toda Sudamérica Al menos En Argentina Mendoza Que es la provincia Donde yo vivo Funciona el 4,5G Con 20 Sin ningún problema Por primera vez En la línea One Incorporan Un sensor Bajo la pantalla Que funciona Muy bien A mi criterio Es muy eficiente Y solo Noté un inconveniente A pleno sol En exteriores Que suele pasar Con la mayoría De celulares Que integran Un sensor Bajo la pantalla Cabe aclarar Que no se puede Desbloquear Con la pantalla Totalmente apagada Si o si Necesitamos La pantalla ambiente O ahora se llama Pantalla interactiva O en otro caso Tener la pantalla De bloqueo Al menos encendida También se puede Desbloquear Con el reconocimiento Facial Que es eficiente Pero en la noche Suele fallar Cuando no hay Buenas condiciones De luz Si Por fin Colocaron La capacidad Estándar Para tener Una muy buena Autonomía 4000 mAh Los cuales Se pueden cargar Con un cargador De 18W Que incorpora En la caja Desde el vamos Esta autonomía Nos permite Finalizar El día Sin problema Incluso Incluso Para algunos Que no tengan Un uso Muy intensivo Van a poder Llegar A la mañana Siguiente ¿Cuáles son Los aspectos Más relevantes? Puse como Principal Dos aspectos La autonomía Y la pantalla Luego El performance Es muy bueno Pero ahora Toco este tema Del performance Que a pesar De que sea Muy bueno Hay gente Que no va a estar Del todo contenta Igual Cuarto aspecto Donde han mejorado Bastante Con respecto A generaciones anteriores O incluso Si ya vemos Uno o dos años Atrás Como Troll Ha mejorado mucho Son sus cámaras Además Tenemos una gran Versatilidad Con estos sensores Wide Ultra Wide Y telefoto Y por último Al tener un chipset De Qualcomm Podemos instalar La Gcam Que mejora Muchísimo La calidad de fotos Como de video Llegamos al precio Y es un factor Determinante De este celular También está relacionado A lo que dije recién Con el performance Que es muy bueno Pero incluso Mucha gente Por este precio No va a estar contento Con el performance Que les va a dar Este celular 450 dólares De forma oficial 11 mil pesos En México Y 45 mil pesos En Argentina Obviamente Estos tres precios Pueden bajar Luego de un tiempo Y además Si no se compra De forma oficial Y se importa En Argentina Como en México También se pueden conseguir Más baratos ¿Por qué digo Que algunos Van a querer Más performance Por este precio? Porque hay competencia Que ronda los 400 450 dólares Y ya incorpora El Snapdragon 855 Que es el última generación Tenés el 855 Plus Pero es uno de los últimos Que da un rendimiento Excelente Si hablo del Mi 9 Mi 9T Pro Incluso OnePlus 7 El normal No el Pro Y esto puede depender De cada uno Pero Ya hablando Solo del celular Y dejando un poco De lado el precio Por el momento Es el celular Más completo Que van a poder conseguir De la marca Motorola Si son fieles A esta marca Todo depende Del uso Que le des al celular Y hay una pregunta Que les voy a ahorrar Tiempo a ustedes ¿Es bueno Este equipo Por el precio Que estoy pagando? Si Es bastante bueno Y muy completo Pero después Si reformulamos Esa pregunta Y decimos Ok ¿Pero es el mejor celular Por este rango De precio? No Hay celulares Que te pueden otorgar Más En algunos aspectos Y tal vez Pierdas en otro Pero eso depende Exclusivamente De vos Esto ha sido todo por hoy Si te gustó el video Puedes dejar tu like Suscribirte Activar la campanita Y ahora si Nos vemos En un próximo video Chau 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 chau